Buenos días, buenos días. Mi nombre es Carlos Ramírez. Vamos a hablar acerca de la compensación razonable. ¿Por qué tenemos que usar compensación razonable y dónde lo hacemos? Nuevamente, mi nombre es Carlos Ramírez y represento al Latin American Business Institute, la educación continua aprobada por el IRS y por el CITEC, la cual usted puede hacerlo en este año en el que no vamos a viajar, sino que vamos a estar trabajando de esta manera para que usted pueda tener la educación continua que precisa. Gracias, ahora sí, estamos afinando. Y bueno, vamos a comenzar y voy a compartir mi pantalla que está detrás mío. Ahora sí, usted puede ver mucho más claro el contenido, ¿no? Lo que vamos a hablar es la compensación razonable. Cuando nosotros tenemos una corporación, cuando nosotros elegimos tributar como corporación, tenemos que estar completamente seguros o seguras de que vamos a hacer un buen trabajo. Una de las principales opciones de que los clientes eligen tributar como corporación es porque existen necesidades comerciales. Tenemos, como usted sabe, la opción de tener una LLC para todas aquellas personas que, aquí es un asiento en el que me puedo sentar, que pueden tener mucho más versatilidad, más fragilidad en las cosas. La persona que quiere llevar desorganizadamente, siendo como esto suele suceder, que es el soul prop, pero cuando ya se organiza y se incorpora hay una razón específica, hay una razón específica que se utiliza para haberse incorporado. Y yo me incorporé por tener mejores ventajas y tener una seguridad en razón a demandas y separar todo lo que es mi, mis activos personales, mi patrimonio en función de lo que es las propiedades comerciales. Para eso, yo tengo que tener una empresa, una corporación. También me protege la LLC, pero la LLC no me permite hacer compensación razonable. Una LLC de un solo miembro solamente, no, no tengo que hacer salario, sino que todo lo que me queda a mí, en mi anexo C, es mío. Tengo que llevarlo o gastos ordinarios y necesarios. ¿Por qué? Porque si no tenemos gastos ordinarios y necesarios en un litigio para poder protegernos de demandas civiles, nosotros hacemos una corporación, pero esta se debe llevar exactamente como lo que es, una entidad independiente. ¿Por qué? Si usted hace y deshace a su libre albedrío, ¿qué pasa? El velo corporativo se sale, se va, no existe más. Entonces, en una corte, si es que la corporación está manejada como un negocio personal, entonces puede correrse el riesgo de que el velo corporativo, que es la ilusión protectora, que es lo que legalmente no permite que usted ponga en riesgo todos sus activos personales en función del comercio. Para eso yo elegí tributar mi LLC como corporación o incorporé en el respectivo estado directamente una corporación. En los dos casos, tanto corporaciones S como corporaciones C requieren de la compensación razonable. Y aquí usted mira que reasonable compensation is defined by el tesoro de los Estados Unidos, la regulación del tesoro, como la número 161627B3, como la cantidad que normalmente se pagaría por servicios similares, por organizaciones similares, en circunstancias similares. Y el estándar es adoptado por la regulación del tesoro 453-4958-AB1-IIA. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley. Permiso. Eso es lo que dice la ley. Entonces, si yo quiero formar una corporación, entonces tengo que seguir la ley corporativa. Si yo quiero hacer lo que quiera, soy el dueño, entonces tenga una LLC o tenga o siga haciendo sole proprietorship. Cualquiera de estas dos opciones es real, es dable, con sus pros y sus contras. La prueba de cantidad se centra en la razonabilidad de la cantidad total pagada. Ok. Repito. La cantidad que normalmente yo me pago, usted me pagaría a mí por mis servicios. Me dice Carlos Ramírez, le ofrezco que venga a trabajar en mi oficina. Yo digo, ok. Si usted me paga 180 mil dólares, yo voy. Ah, bueno, vamos a negociar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el salario? O de un CPA o de un EA con 25 años de experiencia. Ok. En la, en la, en una empresa privada. Voy a trabajar. Tiene tal licencia, tiene tal licencia. Ok. Según esto, dice que usted puede tener una aspiración. Pongamos el, el, el ejemplo de un médico, un médico, eh, especialista. Que tiene su propio, todavía no tiene su propio consultorio, pero está trabajando en el hospital y en el hospital gana 350 mil dólares al año. Si yo tengo mi propia clínica y en la utilidad, simplemente voy a ganarme 600 mil, porque voy a obtener clientela, voy a cobrar diferente, todo se va a quedar a mí. ¿Cuánto es mi salario? Los mismos 350 mil que yo ganaba en circunstancias similares, en servicios similares por organizaciones similares, salud, y el estándar es adoptado en el, en el, eh, la sección de la regulación del tesoro. Por eso, vamos a nosotros. Usted tiene cinco años de experiencia, tiene el Annual Filing Season Program, sabe hacer impuestos corporativos, ya lleva como unos 500 impuestos corporativos, ya tiene más o menos experiencia, ha hecho varios estudios, y usted está trabajando y es la mano derecha de una empresa de preparación de impuestos. Y usted gana 90 mil dólares al año, le pagan con una W2. Para el siguiente año, usted empieza a hacer su propio negocio. Se independiza, empieza a prestar contabilidad, hace payroll, hace bookkeeping, y la opción es obtener el Enroll Agent para trabajar en representaciones. Ok. Ok. Y usted hace su propio salario y dice, bueno, ¿cuánto voy a ganar? Ya tenemos en los dos, tres primeros meses, hemos firmado contrato de contabilidad, soy muy movedizo, soy vendedor, salgo a vender, y estimo que el Gross Income de este año sea 200 mil dólares. Ok. Yo voy a pagarme 25. Entonces, no es una compensación razonable. ¿Por qué? Si yo le digo, ah, solo voy a ganar 25, es preferible que me quede trabajando en la empresa que prestaba mis servicios anteriormente. El progreso viene con el ingreso. Si usted gana 25 mil dólares, está en el nivel de pobreza, está justo aquí. Recibiendo créditos y todo. Recibiendo auditorías. Pero usted quiere venir acá, a este punto, acá. Acá ya no hay créditos. Ya no hay créditos fiscales. Pero hay créditos de los bancos. Porque usted va progresando. El progreso. Usted jamás va a progresar con una, con una, con un salario de pobreza. Este es el país de las oportunidades. Para eso usted vino acá. Porque si no, se hubiese quedado en Latinoamérica, ¿no? ¿Cierto? Pero tenemos la oportunidad de estar aquí, en el mejor país del mundo, en el país de las oportunidades en el cual nos podemos desarrollar, crecer y triunfar. Para eso venimos de este país. Entonces, si una empresa decide incorporar y va a tener las personas que participamos activamente, entonces vamos a tener la compensación razonable, que es, en realidad, mi salario, que se reporta en la forma W2. Pago por servicio. Yo vengo acá, a la empresa, formo la empresa. Me pagan, porque sudo, pues, obtendré el dinero con el sudor de mi frente. Por eso aquí, aunque no sude, porque está el aire acondicionado, pero hay que trabajar de sol a sol. Si es su empresa, es donde más va a tener que ganar. Y si usted se acostumbra desde el comienzo a hacer correctamente las cosas, no va a tener problemas. Las personas que, o tengo ahora mi negocio y voy a empezar pagándome 10.99. No, jamás eso, no lo haga. Eso es sacrilegio. Una persona que tiene una corporación no puede tener una 10.99 ni misceláneos ni la NEC, porque usted no puede ser subcontratista de su propio trabajo. Así que es importante tener lo que estamos hablando, la compensación razonable que debe pagarse, compensación razonable a un accionista empleado, al accionista que solamente dice, a ver, veamos cómo van las ventas. A él no, porque él es el inversionista. Es parte de la empresa, puede ser el vicepresidente, pero eso no participa activamente en la empresa. No está, no necesita tener un salario. El empleado proporciona a la corporación antes de la no remuneración que se pueden haber distribuido a ella. Las distribuciones por utilidades no son compensación razonable. Yo primero tengo que ganar mi salario, mi compensación razonable y ver si es que hay o no utilidad. Puede haber pérdida, pero así yo trabajo y gano mi compensación razonable. El monto de la compensación razonable nunca excederá al del monto recibido por el accionista directa o indirectamente. Es decir, que yo gano 100 mil dólares, no me pueden rebajar para decirle que aquí le vamos a pagar las distribuciones. La cuestión en que la compensación razonable generalmente implica una determinación de si el monto de la compensación pagada razonable para que sea deducible en virtud de la sección 162. Por eso ya vimos lo que era la sección 162, donde los pagos por compensación es, si son razonables, lo de que hechos son pagos puramente por servicios. Por inversión no hay pagos razonables. Aquí hay el riesgo de ganar o no la utilidad. Por eso es. Fuente de ingresos brutos. Las tres fuentes principales de ingresos brutos de una corporación son servicios por el accionista. Yo trabajo en mi empresa. ¿Cuánto debo ganar si es que llego a las 6 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde? Entonces estoy trabajando 6, 7, 8, 9, 3 horas, más 8, 11 horas. Tienes que ganar más de 25 mil dólares. Entonces tiene que ser razonable. Si la mayoría de los ingresos brutos y ganancias están asociados con el servicio que yo doy, entonces la mayor parte de la distribución debe asignarse como compensación. Usted es la única persona que trabaja y tiene 600 clientes. ingresa 300 mil dólares a la empresa. Usted no tiene ningún ayudante, tiene nada. Entonces, su remuneración sería 300 mil menos gastos, su remuneración. Por supuesto que le vamos a ver, no vamos a calificar o a clasificar cómo está. Afuera, porque si es que me va bien y yo me gano un millón de dólares, no me voy a pagar de salario un millón de dólares. Compensación razonable. Lo que necesito para vivir. Lo que no puedo pagar de la empresa, la hipoteca de la casa. Eso lo puedo pagar desde mis distribuciones, que es diferente. Entonces, todo esto tenemos que ir tomando en cuenta para definir lo que es la compensación razonable. Además, el accionista empleado debe ser compensado por el trabajo administrativo. Cuando ya tiene más empleados y hago la declaración de impuestos, pero tengo un asistente y tengo un data entry. Entonces, por todo el servicio que les doy para ellos, también tengo que recibir un ingreso. Esto es como lo mira el gobierno a la compensación razonable. Si es que estuviéramos diciendo cómo no pagarle nada a la IRS, entonces sería diferente. Pero la obligación y la ley corporativa exige que tenga mi compensación razonable. Un oficial que no realiza ningún servicio o solo un servicio menor eventualmente no se considera un empleado. Entonces, a los empleados no les pagamos. Pero él, como invirtió el dinero, sí va a recibir sus beneficios K1 o dividendos, si es que es una corporación regular. La compensación razonable en los tribunales. Aquí, en las altas esferas, se ve que la gente se lleva a la auditoría para determinar que usted pague. Y voy a la corte, voy a la corte, hay casos en la corte, y la mayoría de ellos respalda a la IRS para clasificar las formas de pago de accionistas empleados a salario sujeto al impuesto del empleo. 15%. Eso es lo que se ahorra si usted no paga, si no se hace su W2, su salario. Pero el problema es que probablemente una auditoría le va a costar más de ese 15%. La compensación razonable, varios casos judiciales respaldan al IRS en las cortes. La compensación, la corporación S puede establecer que el propósito de evitar impuestos sobre la nómina. ¿Qué significa esto? Mucha gente descubre, descubre que no va a pagar, va a pagar 15 mil dólares menos si es que tiene una corporación S. Y ve que mucha gente trabaja, entonces, si hay una mano de obra, tiene que ser pagada. Como una empresa puede tener un ingreso de 200 mil dólares, y aquí hay supplies, y aquí hay cut-rock expenses, web paid services, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no existe salarios, no existe compensación, y tampoco existe pago a subcontratistas. Entonces, ¿quién fue la persona que trabajó en la empresa para producir los 200 mil dólares? Y vemos declaraciones de impuesto de este tipo. Ah, no, es que le vamos a dar el K1. Por eso el K1 no significa, significa cuál fue la utilidad. Pero primero tenemos que poner los gastos ordinarios y necesarios, y segundo tenemos que ver quién participó activamente en esta empresa. Entonces, si alguien participa activamente, entonces ya vamos a tener la compensación razonable como pago a la persona que participó activamente. Mayor incumplimiento de esta ley produce como ingresos clasificados incorrectamente, debido a haber sido, debieron haber sido salarios y no solamente K1 o dividendos, evadiendo el impuesto al empleo. Eso no se llama ahorro, se llama evasión tributaria. La evasión tributaria es penalizada, por eso hay las auditorías. Hay muchas, cada día hay más y más y más corporaciones S. Y usted y yo, cada vez incorporamos más corporaciones S y el cliente no aparece nunca más. Es porque se dan cuenta que pueden tener works come exemption, pueden tener el ingreso y el ingreso está sin impuestos. Entonces, están actuando de una manera inusual, de una manera incorrecta, en cualquier demanda, en cualquier auditoría se va a poder quitar el velo corporativo. En la auditoría va a ser todo liable, es decir, que me van a cobrar todos los impuestos con penalidades, multas e intereses. Dicen, tres socios, dueños de la corporación, ninguno tiene salario, todos tienen K1. Y como no tienen hijos, entonces no les hace falta tener una W2 para que produzca el Earned Income Credit. Y así pagan menos impuestos. Pero esto es evasión, esto es evasión de impuestos. ¿Cómo se determina o qué consideramos para que esto sea razonable? Que se considera los siguientes factores son citados a menudo por la Corte de Impuestos para determinar la compensación. Mire, si tengo una corporación S y en la primera línea dice compensación, la empresa vende 500,000. El 20% es mi salario, yo gano 100,000. 150,000 dólares van a salarios de los empleados. Es decir, el 50% ya está pagando impuestos. Y luego vienen todos los gastos y a usted le queda 100,000 dólares de CAO. Reporto yo 200,000 dólares a la IRS. ¿Usted cree que la IRS se va a fijar en qué otros gastos usted puso para tratar de auditar? De ninguna manera. Aquí tenemos una gran cantidad de dinero, más del 50% del dinero pagando impuestos. Entonces, no levantamos red flags. No levantamos red flags. O tenemos un anexo C luego con pérdidas. Y me dice, lo que pasa que el anexo C me produce pérdidas porque yo reparo casas y vendo. Entonces, está actuando el flipping. Y compró una casa en 100,000 y gasta 50,000, pero todavía no ha vendido la casa. Y a diciembre 31, como es soltero, dice, no ingreso, 50,000 perdí. ¿De dónde perdió? Por eso tenemos que atender el curso de BASIS. En el curso de BASIS vamos a ver cómo esto funciona. Y el mismo curso de flipping y real estate que vamos a tener próximamente. Pero mi salario tiene que ser independiente de eso por el tiempo que yo doy. Formación y experiencia. No es lo mismo que un CPA que tiene un junior con seis meses después de obtener, de pasar los exámenes, un año de práctica, tengo ya mi credencial, voy a ganar 500,000 dólares. No, porque no tengo, tengo la formación, pero todavía no tengo la experiencia que a un CPA senior con 25 años de experiencia. Son diferentes salarios. Deberes y responsabilidades. Si yo soy el que dirijo la empresa, tengo que ser el que más gana. El dueño. O pasa como nuestros clientes, que a los empleados, a todos, hasta el empleado que menos sabe al mensajero, está ganando ahora 25,000 al año. Y yo, como el dueño, estoy ganando 20. ¿Qué concepto más equivocado de que el que usted es la persona que tiene que ganar más dinero en su empresa y no el que tiene que ganar menos? Eventualmente, si le va mal, va a ganar menos o no va a ganar nada. Pero entonces, ¿de qué vive? De mis ahorros. Ok, planifiquemos, hagamos un mejor business plan para que no pierda. Entonces, aquí no he perdido, he ajustado la base. Aquí yo soy el responsable, soy el que más gano. Tiempo y esfuerzo dedicado al negocio. Los empleados solo trabajan 40 horas y ganan más que usted. Usted trabaja 80, sábados y domingos. Historial de dividendos. Solo dividendos o solo K-1 y salarios, cero. Ya vamos al directo, a la auditoría. Tiempo y forma de pagar bonos a persona clave. Yo soy la persona clave. ¿Cuándo me pago mis bonos? Lo que las empresas comparables pagan a las personas que dirigen la empresa. Entonces, dice, si yo voy a una franquicia y estoy empleado, ¿cuánto me van a pagar? Mire, los señores choferes. Llegan, le dan 200 mil dólares en una 10.99 y al final dicen, si solo ganamos 10 mil. No sé dónde está el dinero, don Carlos, no sé. Por más que pienso, no puedo generar. Porque todo el dinero lo está volviendo de bolsillo. No hay una clasificación de estas opciones. Acuerdo de compensación. ¿Cuál es qué fórmula se determina para determinar la compensación? Los tres puntos que le vimos en el slide anterior. El IRS también analizará los montos pagados a los miembros de la familia. Bueno, si yo empleo a mi hijo, 12 mil dólares. No, está bien. Pero si es que yo y mi esposa somos socios y yo gano 20 y ella gana 20 y de utilidad cada uno 80. Entonces, estamos haciendo que esto no es compensación razonable. Vamos a ser todos auditados. ¿Cómo saber si me estoy pagando bien? Bien, vaya a Indeed y busque trabajo. Y mire cuánto es lo que la persona ofrece por una característica igual a la suya. Una empresa que me ofrece 200 mil con mi hoja de vida. Bueno, entonces yo debería ganar 200 mil. Bueno, si es que usted dice, no entra tanto dinero para ganarme tanto sueldo. Entonces, vamos a ver qué podríamos cambiar en su negocio. Tiene que revisar su negocio, qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal. Entonces, el IRS también analizará los montos pagados a los miembros de su familia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder trabajar y obtener una compensación, una compensación razonable.